saludos bienvenidos qué tal como están gracias por su excelente apoyo les invito antes que nada a dejar su like y a compartir bueno vamos a arrancar rápidamente este segmento informativo y es para poder darles a conocer cómo anda por ahí luis viagra que ni siquiera sabe cómo poder comer así es anda alucinando que quiere ganar el voto así es quiere ganarse el voto del pueblo salvadoreño y dice que por comer pupusas se lo va a ganar por comer pupusas que se gana el voto lo que es luis viagra pero se quedaría también de igual manera sin el voto del pueblo salvadoreño porque con esta manera de comer pupusas huelacha mis amigos ni eso puede hacer como va a ser entonces presidente del territorio nacional sin y comer pupusas puede pero le mostramos por acá las imágenes y dice acá con tal cual como ustedes están viendo la mejor estrategia de campaña opositora dice grabar al candidato a presidente de nuestro tiempo comiendo pupusas esa es la nada más y nada menos que la estrategia de campaña para que gane las próximas elecciones grabarlo comiendo pupusas bueno ahí está miren echándose el cafecito para que ustedes vean es decir que con este vídeo él dice que se va a ganar nada más y nada menos que el voto del pueblo salvadoreño así es que véalo comer aquí cómo le hace para comer pupusas y es ni siquiera eso puede hacer bueno ahí está el vídeo viene echándose el cabecito por supuesto que no estaba caliente porque ni ni se escamoteó y acá está mire mire hay despenicando la ciudad y con la puntita de los dedos no hay huelacha es si es posible es sólo con el pulgar y el dedo índice con eso los agarra mire así apenitas huele la hacha verdad así como quien no quiere tocarla no me quiero envijar no me quiero embarrar de ese uy no no ni me voy a chupar los dedos tampoco es bueno ahí tiene verdad yuca la cosa mire pedacitos como decía mi abuela pero bueno ahí está de esa manera es que dice que él va a ganar el voto del pueblo salvadoreño para las próximas elecciones y va a ser presidente tal vez si en caso dice podría ir a la segunda vuelta con el presidente pero él siendo el ganador siempre sin vergüenza como dice don dago verdad bueno ahí lo tenían entonces y por otra parte así es nuestro presidente porque le todo lo contrario bueno vamos a ver uno de los comentarios que se brindaba ante esta comelona de pupusas que se manejaba por ahí luis viagra dice por acá también walter auge le mencionaba creer que vas a ganar un voto por comer pupusas no tiene precio muela es decir se la dejo ir todita claro que sí mis amigos al estilo de don dago se la dejo ir chumbum hasta el pecho adentro cojuta peque bueno eso no es todo mis amigos si quieren reírse un momento les vamos a mostrar también cómo anda por ahí la oposición diciendo que van a ganar van a ganar dice la oposición mis amigos que están listos para poder dar el voto por el chino flores este es el caso del fmln quien menciona lo siguiente el primer comando de la insurrección de ronald mil mañas aquí está mis amigos es del fmln y están listos para poder ir a la insurrección dice con todos los poderes fmln san jose las flores vamos a escuchar por acá que es lo que mencionan entonces salte la dj un saludo a la militancia histórica del fmln a nivel nacional y en especial a la militancia del fmln en charatenango un saludo desde el portillo lo guardado municipio de san jose las flores y en el portillo lo guardado estamos listos están listos dice con todos los poderes ahí para hacer nada más y a menos que bueno la insurrección verdad por parte del fmln ahí están mis amigos así es que qué dicen ustedes estos ya están listos peligrosos así está todo el pueblo salvador y entonces abre cero video abre cero video nos pulse entonces la dona con cucas en este momento porque ya está lista la insurrección para ronald umaña para ronald mil mañas así es mis amigos ese que en todo momento anda ahí criticando al presidente naí bukele y bueno que dice que va a ganar la oposición verdad pobrecito ellos son felices de esa manera es como este mire ya vieron para que se ríen un poquito así es para que se ríen un poquito en este fin de semana verdad estamos viendo cómo aparece por ahí nada más y nada menos que louis viagra que ni comer pupusas puede y luego ahora vamos a ir al chino flores el chino flores que también está solicitando el voto es decir louis viagra solicita el voto comiendo pupusas ahora el chino solicita el voto haciendo ejercicio también en la bicicleta estática sin palabras uno trata de no dice pero ellos no pero ellos no se ayudan dice es decir uno no trata de reírse verdad pero ellos solitos buscan que uno se ría a carcajadas mis amigos vamos a ver acá voten por el chino flores voten por el chino flores su amigo su vecino su presidente lo repito voten por el chino flores su amigo su vecino su presidente caminemos juntos no le da ni vergüenza bueno así es que como les dije mis amigos uno pide el voto comiendo pupusas y ni puede comer pupusas y el otro lo pide desde una bicicleta estática haciendo ejercicio verdad que gran campaña la que se maneja en esto verdad eso es la campaña es la mejor recomendación que les han dado a sus asesores verdad para que de esta manera ganen el voto del pueblo salvadoreño no hijo de la chis que yo creo que ya muchos están que no hay ni cómo hacer porque quieren ir a dar el voto ya por el chino y otros por luis viagra es decir por las pupusas o por los capiruchos bueno ahí está mis amigos así es que estos ayandas de todas maneras buscando siempre cómo hacer chiste verdad yo digo que ellos piensan de la siguiente manera estos opositores yo digo que la mentalidad de ellos es bueno si no podemos este contra bukele al menos no tenemos propuestas ni nada que quiera el pueblo al menos hagamos chiste pues si se burlan de nosotros se van a acordar a la hora de ejercer el voto y tal vez para que lo sigamos divirtiendo van a decir que sí nos van a votar van a votar a favor de nosotros juega el zapato eso no no puede ser el pueblo no va a votar por ellos mis amigos que se vayan pero a peinar zapos arriba del cuarto y a ver si puso la tunca y eso va a ser con doble trompón y triple patada al pecho incluso algunos van a ser con multipatadas por debajo de la lengua a través de ejercer el voto bueno claro que sí verdad ahí tienen entonces parte de lo que está ocurriendo y los chistes que nos cuentan todos estos opositores a nosotros al pueblo salvadoreño pero le recuerdo tanto a luis viagra así como también a lo que es el chino capirucho verdad de que sólo les quedan 63 días 63 días les quedan y después se acabó san se acabó saludo hasta la vista y si te vi ni me acuerdo hasta la vista baby yo pasando iba por aquí van a decir ya no se diga ni se sabe nada de soy locleto otro que dijo que iba a ganar la presidencia de nuestro país es el favor por gusto también en estos candidatos soy locleto acá nada más y nada menos que luís viagra y el chino capirucho no a ver si estos que van a andar haciendo pero dice que está más viejos que nunca dice bueno y como les comentaba ya sólo les quedan 63 días porque en 63 días serán las elecciones de nuestro país es salvador el 4f acá se encontraba mencionando esto nada más y nada menos que walter araujo y le dijo corgojos pírrica oposición bajera mismo de siempre solamente les quedan 63 días para el 4f y game over nayib bukele presidente hijo del hacha así es que por más que pidan liberación de los miembros de estructuras tribunciales para que voten por ellos libérenlo ya libérenlo ya se fregaron todos estos opositores verdad nadie absolutamente nadie va a votar por ellos es decir para hacer una arrastrada pero garrafal mis amigos tremenda va a ser una razón la que van a tener después del 4f al filo de la medianoche cuando se den cuenta de los votos pero que llora son la que van a tener todos estos opositores hijo el hacha si va a ser alguno más que pasa está está lloviendo nombres y son las lágrimas el mar de lágrimas de todos estos opositores el que vamos a ver en las calles del territorio nacional o el hacha verdad se imagina en ese momento en el cual lloren a moco tendido porque no van a ganar porque ni siquiera un diputado van a tener en la asamblea juela ahí sí se va a sentir el ardor verdad que paloma bueno ahí tienen entonces eso es lo que está ocurriendo y les traigo otra excelente noticia bueno algunos de ustedes quizás ya la vieron pero se las muestro porque esta es una excelente noticia claro que sí el día de ayer fue otro día más con cero homicidios en todo el territorio nacional así lo daba a conocer la pnc es decir el día de ayer viernes primero de diciembre fue otro día más con cero homicidios en todo el territorio nacional y eso es gracias a dios en primer lugar y luego al gran trabajo del presidente bukele y por supuesto de todos los elementos de seguridad de la pnc y la fuerza armada que se encuentra trabajando 24 7 para poder dar paz seguridad y tranquilidad a todo el pueblo salvadoreño por más que lloren por más que brinquen por más que salten los hijos de siempre el pueblo salvadoreño apoya este gran trabajo que está realizando las autoridades bajo la dirección del mero mero el presidente najib bukele quien en este momento como ustedes ya saben ya se encuentra haciendo un pequeño receso verdad no podemos decir que es un descanso sino que es un receso nada más en donde va a ver cómo inicia su campaña eso está analizando el presidente de bukele aunque el presidente no necesita hacer campaña señores el presidente de bukele no necesita hacer campaña el voto ya lo tiene ganado prácticamente sus años de gestión ha sido la campaña para que el pueblo se diera cuenta qué es lo que él quiere para nuestro país y de lo que es capaz y lo que puede hacer es decir de esta manera nosotros sabemos a dónde de dónde venimos así es de dónde venimos a dónde estamos y para dónde vamos así es así mis amigos por lo cual les recuerdo estamos a las puertas las próximas elecciones no se dejen engañar por la oposición así es que deje su like y comparte en este momento para poder llegar a más personas y active la campanita de las notificaciones vamos a estar llevándoles la información en el transcurso de este día bendiciones para todos hasta la próxima disfruten el resto de este día sábado sabadito contento por supuesto